Aquí estamos, en el patio que veamos... Vamos a ser solito porque... Ah... Ahí está el tío. El padrino. Solo los pies de Tony. Todos los pies de Tony. Sus pies. Piecitos, ¿verdad? Piecitos. Ahí se toman... Ahí se toman... Allá. Allá es. Toma ese puesto, puto aquí. Machados ahí. Mira, pesándose allá en el corre. ¿Qué es? ¡Eh! ¡Eh! Ya, a ver... Toma ese puesto. ¿Vale? Sí. Sí. Aquí se toma foto, pero... Y aquí... Para dar permiso. Sí. 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 No. Sí. Sí.